Buenos días, yo soy Mohamed Akiratán, Coordinador País de la ONG Mujeres en Zonas de Conflicto en Mali. Estoy muy contento, estamos todos agradecidos y muy contentos de que nuestro proyecto sea elegido por la ONG Help Me de Granada. Es una muy buena noticia para nosotros, porque estamos fomentando proyectos para reducir los matrimonios precoces y forzosos en nuestro país, sobre todo en la zona del proyecto en Kutana. Entonces a todos los que han participado en este trabajo, les decimos muchas gracias por habernos seleccionado. Eso va a ser muy importante para que las niñas permanecan en la escuela durante muchos años y así escapar a muchas prácticas muy nefastas para sus derechos. Y muchas gracias a los compañeros y compañeros de NZTC también. Gracias y que deseamos éxito, estamos seguros también que el proyecto será un éxito aquí en nuestro país. Muchas gracias a Help Me de Granada. ¡Suscríbete!